¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, mi bebé! ¿Vamos a tocar la papa? ¿Quién pica la mamá? ¡Hola K-Pop! ¿Uno? 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 ¡Uno! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hiciste lo papá? ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 18, 20, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Todavía soy joven. Eso le pasa a mucha gente, menos al vuelo de Igui Rubí, que no tiene a nadie. A hecho tope, solo le puede vacilar de edad a Dios, y por encima de Dios, a Jordi Hurtado, que dio el Big Bang y por eso se lo sabe. Le puedes preguntar a Jordi Hurtado cualquier cosa del Big Bang en adelante porque lo ha visto todo. Para acabar, a los jóvenes que lo miráis raro cuando entro en una biblioteca, solo quiero deciros una cosa. ¿Qué pasa? Fíjate, estoy haciendo esto con los dedos, también en un sentido, y también así moviendo un poco de lado a lado las rodillas. También en la carcasa hay una marca, pero no hay ni otro del pepe. Hablando de pepe que está muy mal, o bueno, tampoco está haciendo nada por evitarlo. Un problema con el alcohol, siempre lo decimos desde Igui, no es un problema si tú lo llevas a los niveles de Igui. No, no, no. No, no, no. Cuando lo convierte en Igui en Igui de identidad, se confiere en un personaje de Igui. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué pasa? toma la patita vaya viene va vacanta el copico de la antigua y además enseguida está aquí el hombre quien mata a triunfantes gracias bueno, vasito ay, ay cuando cuando vaatcha va Cantabas Va gates! vaência apetori ¡Hola guapo!